Buenos días, estamos aquí en el taller de LED High Tech, nada más para demostrarles que tan delicada es un carro cuando no le hacemos el cambio de aceite a tiempo. Aquí trato de explicárselos ya por medio de gráficas. En estos valores de aquí empezamos a ver lo que es el tiempo, fíjense como cambia menos. Esos picos que se hacen, hacia abajo rojos. Es donde el tiempo se va menos, aquí lo vemos. Todo por un simple cambio de aceite, el BID, del BID High Tech Low Service, les ayuda con esta información. Espero poderles servir en esto, 728-9911, el BID, del BID High Tech Low Service.